Cartagena se prepara, se avista y se engalana, sábado 9 de noviembre, Miss Latin Cartagena, Miss Latin Cartagena, el certamen de belleza más apoteósico del año, Calle TV, Televisión, Cali Bella, Conayín, Jambal, Rec 106, Acuarela, Televisión Murciana, La Más Sabrosa, y Viajes Jalisco, presentan, el certamen de belleza con más caché en el Mediterráneo, conducido por el periodista Ricardo Cox, show artístico del Nene de la Bachata, María Belén Silva, actuación del grupo de danzas, Raíces de mi tierra, entrada general, 8 euros consumible, sábado 9 de noviembre, la cita es en Caribe Discotec, la gigante de Cartagena.